El azul de los muros, inunda las calles de gente lista para trabajar Llevan comida para pasar día, botellas de vino no pueden faltar Revolques vestidos, telonas de colores, indicadores de que va a comenzar Ligeras apiladas, cestos apilados, en tajo espera, vámonos ya Nervio, incertidumbre, comienza la brindimia El último mes mirando al cielo, nos jugamos el daño en unos días Nervio, incertidumbre, comienza la brindimia El último mes mirando al cielo, nos jugamos el daño en unos días Abajando el daño y pidiendo dinero, sin saber siquiera Cuando se da, de todo este burro, recogemos el fruto Ahora es cuando nada puede fallar Nervio, incertidumbre, comienza la brindimia El último mes mirando al cielo, nos jugamos el daño en unos días Nervio, incertidumbre, comienza la brindimia El último mes mirando al cielo, nos jugamos el daño en unos días Nervio 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos!